bueno aquí estamos, hoy le vamos a poner brocoli vamos a ponerle brocoli a los muchachos hoy vamos a ponerlo brocoli a los muchachos brocoli a los muchachos vamos a ponerlo a todos los amigos del canal que ven los videos que me lo comparten con otras personas le agradezco mucho aquí siempre aprendemos y recordamos lo que se nos olvida después les voy a poner unos videos de unos pajaritos ahí que pusieron los amigos del club que tienen un chat de whatsapp y entonces ponen un video de algunos pajaritos de diferentes países amistades del club pajaritos que cantan mis de diferentes países ellos lo ponen ahí en mi chat yo solo voy a compartir a usted un saludo y 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 un saludo un saludo y un saludo y un saludo y un saludo un saludo después le voy a preguntar a la gente de allá del club yo creo que el tratamiento lo haga por una semana y después hay que esperar a ver si le salen las plumitas y después hay que esperar a ver si le salen las plumitas si a ella no le gusta mucho que la estén trateando y mete su bigotazo porque esto es para beneficio de ella Eso pasa en el filtro de ella, no lo sabe. Nadie no lo sabe, pero debe imaginar eso, lo supongo. Vamos a darle unos días a verlo. Si mejora. Bueno, nos conectamos más tarde, amigo. Que pasen buenas tardes en el día de hoy. Buen día.